¡Hola! Yo soy la exploradora de cuentos y hoy día les voy a contar la fábula, el león y el ratón. Después de un largo día de casa, un gran león se echó a descansar y se dejó de la cómoda sombra de un árbol. Cuando él estaba quedando dormido, unos pequeños ratoncitos empezaron a molestarlo. Y de pronto, el más travieso tuvo la terrible ocurrencia de esconderse en su melena. Y con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus caras y le dijo dando un rugido. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño insignificante ratón? ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Voy a comerte para que aprendáis la lección! El ratón estaba tan asustado que no podía ni moverse y le dijo temblando ¡No, no, no, no me mates, león! ¡Yo no te quería molestarte! Y me dejé irme y estar eternamente agradecido. Y también porque algún día me necesitarás. ¡Ja, ja, ja, ja! Se rió el león. Un ser tan pequeño como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? Pero el sincero ratón insistía una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, lo dejó ir. Unos días después, el ratón hablaba paseando tranquilamente por el bosque, hasta que escuchó unos terribles rugidos que hacían mover las hojas de los árboles. Y rápidamente corrió a donde provenía. Y ahí se encontró al león atrapado en una robusta red. Y le dijo, ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! Y el león, sin pensarlo, le dijo, ¿Cómo un ser tan pequeño como tú? ¿Cómo va a ayudarme a escapar? Entonces el ratón empezó a robar la red donde estaba atrapado el león. Y pudo salir. Días atrás, te habías burlado de mí. Te habías burlado de mí. Pensando que no podía hacer nada por ti. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos cumplidos y agradecidos. El león no tuvo palabras para lo que hizo el ratón. Y fueron amigos para siempre. Moraleja. Ningún acto de bondad queda sin recompensa. No vamos a volver! No manejo que supports desde mis 2 oz.